Termina el año y se abre una nueva oportunidad para reunirnos en familia. Es un momento para mirarnos a los ojos, para pensar en los que ya no están y desear que a todos nos vaya bien. Por eso en estas fiestas te invito a renovar nuestro compromiso de trabajo y de respeto mutuo por un futuro mejor para todos. ¡Gracias!